¡Hello! Y bienvenidos un día más a esta sección de Vlogmas día 5 de diciembre la verdad es que se me está haciendo largo, eh como tengo tantas, tantas cosas que contaros se me está haciendo largo esto de grabar vídeos y todo esto cada día pero me parece muy divertido y sobre todo si os gusta a vosotros pues nada, ya sabéis que yo encantada y feliz bueno, os hablo hoy desde otro de los rincones de mi casa, que es esta mesa, que es donde trabajo habitualmente, en esta silla y en esta mesa con el ordenador y bueno, antes de empezar a hablar de la idea que se me ha ocurrido hoy de navidad porque los fines de semana lo que más me gusta es hacer cositas así en mi casa quería comentaros un par de cosas a ver, lo primero es que yo es la primera vez que hago Vlogmas como sabéis, soy vlogger, no youtuber ahora me gusta mucho lo del canal de Youtube porque como me encanta hablar me encanta enrollarme con vosotros, contaros un montón de cosas pero la verdad es que no tenía ni idea de lo que era Vlogmas, simplemente algunas personas me lo recomendasteis y me sugeristeis que lo hiciese y la verdad es que me apetecía pero no he visto otros vídeos no sé de qué va lo de Vlogmas y para mí Vlogmas lo estoy intentando adaptar a cómo soy yo o sea, yo lo que me gusta contaros es lo que hago cada día y las cosas que hago aquí en mi casa y hablar con vosotros sobre todo, no me puedo llevar la cámara como me habéis pedido algunos todo el día porque es imposible voy todo el día corriendo voy conduciendo voy a la televisión entonces bueno, es imposible que me pueda llevar la cámara y grabar todo eso lo siento mucho pero bueno alguno de los días intentaré hacerlo pero la verdad es que no lo puedo hacer todos los días me parece algo bastante razonable y bueno, lo segundo deciros es que detrás de eso aunque lo digo mucho pero es que de verdad quiero hacer hincapié en ello hay muchísimo trabajo o sea, cada vídeo que grabo tiene muchísimas partes muchos trozos se graba con diferentes objetivos una parte y otra hay mucho tiempo de postproducción o sea, tengo que editarlo todo cambiar la luz cuando haya estado mejor y cuando haya estado peor unir todo dejarlo que se suba el vídeo o sea, tiene mucho trabajo detrás entonces para 3, 5, 6 minutos que es lo que veis en el vídeo final hay mucho trabajo detrás o sea, que no es tan rápido ni tan fácil ni tan sencillo como a lo mejor algunas personas piensan y nada dicho esto la verdad es que personalmente me da un poco de pena que tanto esfuerzo mío y de toda la gente que colgamos vídeos en Youtube que tenemos seguidores para la gente que nos veis me da mucha pena que haya gente que tenga que dar al no me gusta digamos, ¿no? al dedo este ya sabéis que aparece así en Youtube es decir, yo no tengo tiempo de ver cosas que no me gustan en mi vida no sé vosotros no sé la gente pero desde luego yo no tengo tiempo que perder en ver cosas que no me gustan si pongo un vídeo y veo que no me gusta directamente paso a otro vídeo o paso a otra cosa no me quedo viéndolo me recreo y encima pongo no me gusta es verdad que yo tampoco tengo muchos pero, jolín cuando lo veo sí que me no me duele pero me hace un poco de daño porque me intento esforzar en hacer un montón de cosas y en tener un montón de ideas para vosotros y la verdad es que me duele un poco y me molesta que haya este tipo de gente pero bueno dicho esto que ya sabemos todos que hay de todo en la viña del Señor vamos a comenzar con el vídeo de hoy bueno y de qué quiero hablaros hoy pues como me habéis preguntado que cositas compré en Tiger en la tienda Tiger de Madrid que la verdad es que es una tienda que me gusta mucho porque siempre encontramos detallitos muy monos para nuestras casas y además a muy buen precio vale pues yo me compré estas pinzitas pequeñas he comprado un montonazo de cajas que son pinzas pequeñitas que tienen un corazón pegado y números vale en los corazones bueno pues compré muchas de estas cajitas así son de monas son una monada muy pequeñitas y qué se me ha ocurrido hacer con ellas bueno pues como estamos en el mundo de la tecnología de las redes sociales del 3.0 hay muchísimas aplicaciones como por ejemplo esta que se llama My Polar Box My Polar Box que es de Polaroids de Fotos Polaroids que lo que hacen es coger nuestras fotos de las redes sociales e imprimirnoslas entonces aquí tengo absolutamente las fotos bueno las que ellos han elegido enviarme de mis redes sociales me las han enviado y las tengo aquí absolutamente todas impresas en formato Polaroid entonces que se me ha ocurrido a mí a tener un sábado por la mañana que a mí me encantan las manualidades de hacer cositas nuevas en mi casa he comprado cordón cuerda cordel y lo que voy a hacer es poner algunas zonas de mi casa por aquí arriba sobre todo que no tenía nada por ahí también y creo que por esta zona también voy a atar cuerda como de lado a lado y voy a colgar todas las fotitos con el cordón con este cordón y con las pinzitas yo creo que es una cosa que va a quedar bastante mona y al final esas fotos forman parte de mi vida de mí misma digamos y bueno también están la mayoría de mis amigos y la gente importante de mi vida mi familia y nada pues creo que es una idea muy buena y mañana os enseñaré el resultado así que me voy a poner manos a la obra un besito muah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!